Con la poca afluencia del transporte urbano colectivo en Managua, decenas de camionetas, microbuses y buses piratas están cubriendo la demanda de la población este 19 de julio en Nicaragua, que es un día feriado. Los recorridos son variados, los hay cortos, que van desde el mercado Israel Levites hasta Metro Centro a 5 Córdobas. Del mismo mercado hasta la subasta tiene un costo de 10 Córdobas, a los que van desde el barrio Camilo Ortega hasta el mercado Roberto Buembes, el mismo precio. En Managua el valor del pasaje es de 2.50 Córdobas. Una situación similar ocurre en Carazo, donde la terminal que conecta con Managua Lucía Llena y los pasajeros a la espera de una unidad de transporte se quejaban. En Esteli también había escasez de autobuses este miércoles. Unidad de Trabajo de Nicaragua